Ah, sí, Samantha Barker. Ahora lo recuerdo. Probablemente va a haber mucho chat sobre esto. Acabamos con un sueño, si os acordáis. Que nos engullía una montaña de calaveras. Otro sueño. Una de las pastillas en el baño. No sabemos ni qué tomamos las pastillas. Hemos dormido vestidos. Sí, os hago un pequeño resumen. Somos como un profesor de forense en algún tipo de universidad o algo. Y el prólogo era grabar un vídeo para sus alumnos de cómo diseccionaba un cadáver. Y encontrábamos que la muerte había sido por un ahogamiento de un propio vómito. De una persona vagabundo. Y hemos despertado... Madre mía, la comida. Un poco de desastre. Ah, vale, ¿ves? Esto es para asaltar. Un poco de desastre. Hostia. Vale, y nuestra mujer, creemos, creemos que ha muerto. ¿Vale? O sea, que íbamos a tener un hijo. Ahí está. Hasta que la muerte nos separe. Tiene todo la celda. Es un marco de que el café no separe. Y que ella dice sí. ¿Vale? ¿No entiendes? Esto no dice nada. Lo robó a su primer día de trabajo y lo rompió ese mismo día. Vale, vale, sí, sí. Esta es esta. Ah, estos son los pendientes. Y esta. Estos son los pendientes. Hay aquí algo que no nos deja coger. Que sí. Pero esta de aquí. Esta es esta. Ah, esta es la caja. Esta de aquí en medio es la caja en sí. Ok. Yo entiendo que ha muerto. Entiendo. Tómate las pastillas ahora, ahora vamos. Ahora vamos a las pastillas. Casi ha pasado un año. Todo nos hace indicar que ha muerto. Igual simplemente nos ha dejado porque somos un desastre. Somos un puñetero desastre. También podía ser. Vale, ok. Vamos a las pastillas. Está todo ahí por fregar. Madre mía, que desastre. Estás hecho un desastre. Si todo apunta que ha muerto. Era forense también. La forense también. A ver, ¿por qué no puedo? Esto viene de detrás. Viene de otras cosas. París. Estoy llorando con esto. Una pila por día mantiene el defectivo Jack. ¿No? O sea. Esta es la típica bañera. Con el típico espejo. Que ves detrás. No, no te duches. Total. ¿Veis? ¿No? Lo que va a pasar. ¿Veis lo que va a pasar? Me veo tanta mugre. Pero... ¿Veis lo que va a pasar? Este espejo está directamente hacia la ducha. Y la ducha con la cortinita esta asquerosa. Que da miedo la cortina. Pastillas. Venga. Chúfate las pastillas. Amigo. No se iban paradas. Uy, nos llaman. El teléfono. ¿Va a ser la reportera otra vez? No. No. El... Elis? ¿Quién es? ¿Quién es? Es... Charlotte Graves. Oh... Oh, Dios. Me lo siento. No reconozco. No reconozco. Pensé... Pensé que era una llamada. No reconozco. 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 Estoy tarde para trabajar y... Y aún tengo algunas cosas para correr. Oh. Ok. Claro. Lo siento que te mantengo. Voy a buscar algo y enviarlo. Gracias por la llamada. Y bye. Oh. ¿Tienes mi adresa? No. No en la mano. Me lo mejor me recuerda. 292 Browning Lane. 432 Johnson City, New York. 13790. Got it. Gracias. Gracias. Espero que la haya apuntado de verdad. Dave, no me necesita mucho a mí. Solo me extraño a ella. Sí. Me también. Y eso está bien. Realmente, no hay problema. Gracias. Cuidado, Jack. Tú también, Charlotte. Fue bien escucharte. Vale. Esto nos ha confirmado. Bueno... Eso fue un poco inesperado. Probablemente debería encontrar algo para enviar. Vale. Busca una foto de Alice y un sobre para enseñársela a Charlotte. No sabemos quién es Charlotte. Supongo que será una amiga. Vale. Steve debe ser el marido de Charlotte. Supongo. Supongo. Y le ha dado las cosas a ella. Para hoy. Dinner in town and take away coffee. Y total, que ha muerto. Vale. Tiene ya... O sea, ahora ya... Yo creo que me lo acaban de confirmar. Casi 100%. Una llave. Vale. Ok. Vamos a buscar entonces... Eh. ¿Qué ha pasado? Eso que se ha puesto rojo. Es como si me hubiera hecho daño. O... Algo... Algo le pasa, eh. Esta es que no me deja. No me deja esta. Porque... Porque esta... Esta había... Eh, sí, sí. Eh, ojo, ojo. Es que hay... Ojo. Aquí. Ahí están las dos, ¿vale? Voy a mirar. Ya está, ya está. Uf. Esta fecha va a servir para algo. O sea, pues sí era la rubia, eh. Pues sí que tenía... Sí que era la que tenía la foto. O sea... Esta foto de aquí sí que es la Charlotte, eh. Esta es la Charlotte. O sea... O eran hermanas... O ellas eran hermanas... O el Steve. Es... Por como lo han dicho, yo creo que es el Steve. Pero bueno. De momento... Ok. Time to go to work. I'm seriously late. Vamos a cortar a alguien. Ehh... Debería grabar un café y un aspirin al camino. Pero oye... O sea... Un médico forense. No gana pasta, tío. Un médico forense, tío. Sí. Yo no tengo que ver... No tengo que ver... Las florescentes son brudal. Alice use the joke that smoking near plants... Make cigarettes less harmful. No tengo que irme por aquí... He dejado la puerta abierta. He echado la carta en el buzón. No voy a mirar más cosas. Seguramente el juego me llevará a... Mira, hay una que no está cerrada. Out of service. Esta no está cerrada. Me llevará por aquí el juego en algún momento, ¿vale? Supongo. Así que... Voy a pirar. Ah, bien. La traducción me encanta. Habéis entendido, ¿no? Pues voy a tener que cruzar por ahí. Ya está. Yo os he dicho que el juego nos iba a mandar a algún lado. Nos iba a mandar por aquí en algún momento. Vamos a tener que salir por el callejón, ¿no? ¿Por qué todo nos lleva tabaco, tío? Vale, vamos a tirar, vamos a tirar. Echa la carta en el buzón. Bueno, pues tenemos que encontrar el buzón. Eh, está muy bien el juego, eh, tío. O sea, sinceramente. Yo creía que iba a ser como un simulador más, pero... Lo único es que no puedo correr. A ver. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Vete al coche y vete a trabajar. Menos mal que no lo he visto. Vete al coche y vete a trabajar. Ya, voy a tener este coche que mola más. Ay, mierda. Llegué mi jaceta. Ah, bueno. Lo haré para la mañana. Muy malo. Madre mía, qué desastre de hombre, tío. Somos un desastre total. Somos un desastre total. A ver. Hemos llegado al forense. A ver. ¿Qué toca hoy? A ver. No voy a mirar. Medical Examiner. No es una universidad. Pero supongo que tenemos alumnos. Porque he hablado de alumnos. Supongo que tenemos que ir a alguna universidad. Que a la oficina. Esto no lo habíamos visto antes. Ya están los pelos de mi gato. No sé por dos lados. El tomesheet, Handman. Ridley. ¿Quién es este? 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 Hola. Colega. Míralo. ¿Tengo de firmar o algo? Clink, clink. ¿Cómo te puedo ayudar? Me voy a entrar aquí. Tío, que soy doctor. O sea, un poco de... Esto vale. Va para acá. Y esto... Cojones. Nos metemos aquí, claro. Directamente en la caja de la tabuca. Algunos cuerpos tienen más personalidad que este hombre. No, no lo habíamos visto. Bueno, vamos a ir a la oficina primero. Tenemos esto por aquí. Ah, vale. Porque estaba... Out of order. Otro día estaba... Out of order. Dios mío. ¿Quién deja la puerta abierta en el medio de noviembre? Ah... Así que mejor me pregunto la máquina de responder. Comprueba el buzón de voz de la oficina. Esto de la ventana quiere decir que alguien ha entrado. A ver, que vuelve a decir. No entiendo por qué no puede simplemente fumar fuera. Debido a una falta de preparación. Esta vez, la lectura será improvisada. Improvise. O sea, improvisada. Lo que quiere decir... Es que no va a haber tuto. O sea, vamos a liarla, pardísimo. No entiendo. Hola, Jack. Me dejé un poco antes de hoy. Me dejé el cuerpo con Ridley en el corredor. Él no estaba sentado en la caja entonces. Entonces, tal vez va a ponerlo en la habitación. Bueno... ¿Cómo estás haciendo? Quiero decir, es tu primer cumpleaños sin ella. Y... Espera, es tu cumpleaños. Este... Este... ... 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 como el perro de la zona de la casa sabes, hoy me he perdido a la mierda de la mierda ese perro de la mierda él siempre tiene que ir a la cara en cualquier modo, no puedo venir en la noche pero nos vamos a ver en la semana, ¿ok? bye casi me olvidé charlotte me llamó esta mañana, ella le preguntó entonces responde tu llamas, Jack en esta hora no es reprimandar por estar tarde eso es lo que sea por el camino no me wonder cuando este clon se va a aprender a mirar inspecciona el muffin somos colegas supongo que éramos colegas de profesión no están casados o sea son charlotte y steven deben ser amigos y ya está ojo pinta labios pinta labios que hace aquí si steven ha estado aquí haciendo haciendo algo steven no ha estado trabajando no ha estado trabajando vale, ok, entonces inspecciona el muffin ah, el muffin, coño el muffin es que puta amada linda que el muffin ay o sea me ha estado un dulce un tal vez que es lector me daba que venga salida canta os dará tiempo a acabar la ponte el delantal que está colgado en la sala de disección Venga, que vamos Ropa de calle Tantal Hostia, ¿serio? Busco unos guantes protectores Los mismos de siempre Utilizo los mismos de siempre Para la cámara para comentarlas O sea, que es famosa esta O sea, que es famosa esta O sea, que es famosa ¿Ves? Hostia, es una... ¿Vale? Vale 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 Todo indica a... Suicidio, ¿no? Venga Vale Quitamos 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 Eh, cámara Tengo que cogerla Al menos la guardada Al menos la he guardado en el mismo sitio El cuello ya estoy viendo A ver A ver si fue algún tipo de juego sexual A ver si fue algún tipo de juego sexual Venga Sí, pues yo no Sí, pues yo no ¿Y ese es? Y obviamente en la cabeza habrá algo Bueno no, es el... En la cabeza ya hemos visto eso Venga Tiene un maratón Tiene un maratón, ¿no? Sí Venga Venga Vuelga las fotos en el tablón Ah No me voy a acordar yo de esto Vale Vale Lleva a cabo la autopsia Pero primero Deberíamos Deberíamos escribir, ¿no? El... Podría dictaminar ya lo que es Venga Vamos al lío Inspeccionar las zonas de interés con la lupa Hay cosas que no hemos utilizado todavía, eh Algunos furros han imprimido más fuerte, otros menos Como si alguien estuviera... Eh... No decidido Vale El número de bruces Suggestiona que puede haber sido algún tipo de tussle Esto podría... Podría haber sido... Podría haber sido... O sea, un asoquismo En caso de cesta O por algunos problemas internos ¿Vale? Vale Y aquí hay algo interesante El piel del enfermo está cubierto con numerosas blisters Algunos de ellos están rasgos Los otros todavía tienen residuo de fluido A lo mejor quemazones de tabaco Y ardias Tenemos algunas líneas para investigar aquí Vamos a escribir esto Venga Gracias. Ok. Posibles causas de la muerte. After examining the organs, we can easily verify whether there was internal bleeding or whether the deceased was suffering from something. I'll add barbiturates to the list of necessary tests to be checked in the lab later. Given the testimony of the victim's friend, I add alcohol poisoning to the list of potential causes of Miss Barker's death. A blood test will no doubt quickly verify that hypothesis. But first I'll check for external traces. For this we use the good old UV lamp. Eh, tenemos mucho trabajo con esta. I look carefully at the whole body. UV rays will reveal any traces. The area around the head is empty. Hay marcas de manos aquí. Torso, empty, without marks. Right hand clean. The left hand seems to be fine. No marks. Legs... There's nothing here. Ah, well... Nothing to surprise us here. Now gently. We take the deceased by the hand. Start with the hand. We'll check for rigorous mortis... And we're checking for rigor mortis. es que tenemos que ir... bueno ya estamos todos venga selecciona el bisturí y empieza a cortar la cabeza no porque parece que no ha pasado nada en la cabeza entiendo bisturí venga soy un experto soy un experto ya selecciona el costo... ah si va como un carretero también tres muestras para las pruebas toxicologías sometimes regarding bruising it doesn't take much my wife was constantly banging into furniture walking into door frames that's a wonder she never broke anything before I disembow the deceased I will take samples for toxicological tests to determine the alcohol content in the body I just need my syringe just to be sure I'm taking samples from three organs the eyeball the heart and the bladder now it's all done I'll transfer these to the centrifuge vale voy a la oficina por el cuaderno del padre 15 70 10 75 esto de ir a la oficina y volver es para que me des sustos está clarísimo esto es para que me des sustos porque esto de ir andando por aquí esto de ir andando por aquí tiene eso que cuando te giras tal pues hay momentos estar atentos porque va a salir alguien a ver si se va la luz también con la centrifugadora siempre se va a ver presencia de alcohol 1570 es lo mismo ¿no? 15 minutos 70 va a ir otra vez la luz ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos no no,no,no no 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 es la enlace tail Sustou muerte tío Susto muerte tío No puedo coger nada... bueno. Susto muerte, ya está, es lo que hay... Esperad, no, 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 y además tengo que ir, ¿dónde? Al almacén, susto fuerte, ¿en serio tengo que entrar aquí? ¿Dónde era el almacén? Estoy sudando, esto era el baño, esto era mi... ¿Sí? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Están aquí? No sé dónde están, ¿cómo los he dio dónde están? No, esto no es... ¿Dónde están? A ver, esto es office, vale, tengo que ir, bathroom ¿Esto es laboratorio? No Está en lo oscuro de lo oscuro ¿Luz? Por favor Ah, es aquí, vale, susto muerte, susto muerte, no veo nada, no veo nada Vale, y ahora me giro Uy, 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 retoma la autopsia Hostia, ¿dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Es ahí el relay de los cojones Estaría bien tener una luz, ¿no? Ese ruido, tío, qué cojones Alguien se ha colado, tío, yo creo que se han colado por esta vez Jack Hanman speaking Easy, ¿por qué tan rudo? Steve? Sorry, man This place is falling apart And Ridley won't even lift a finger to help You just can't work here Did the centrifuge strip the fuses again? Yeah Eventually, everything's gonna go up in smoke Look on the bright side It's a free cremation with your autopsy Jesus, stop it That shit pisses me off Okay, sorry, Jack Anyway, I'm calling to ask how the autopsy's going Soon there'll be journalists sniffing around for info So we'd best be ready I'll whiz through this in a couple of hours It doesn't look like a complicated case to me More of a formality The report will be available in the morning Sounds great, thanks Phew, how's your head? Well, my head seems better than yours Not the way to work Holy fuck Jack, turn on the radio What? What's happening? Quiet A three-car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge While transporting prisoners to Orleans Parish Prison At the moment, we do not know the exact number of victims Or whether any of the convicts escaped However, the scale of the accident indicates a large number of victims Possibly even fatal ones Police are on their way to investigate the incident and secure the area We know that the injured prisoners are on death row The police were to transport them to their execution Which was to take place tomorrow morning Many of them are very dangerous criminals We will report on the matter on an ongoing basis So stay tuned with us What? 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 Steven Was Red Pete one of the passengers? He was, wasn't he? What if he survived? Jack I have to go You won't be on sight What if he survived? I gotta go Talk to you later, okay? Fuck Calm down, Jack O sea, que fue asesinada O sea Corredor de la muerte Era el asesino de nuestra mujer ¿Qué pasó de las pastillas? ¿Qué? Ya te has tomado dos esta mañana, eh Bueno, no, antes de ir Uy, uy, uy Estoy fatal Estoy fatal Estoy fatal Estoy fatal Nada va a suceder Cristo Estoy fatal Tengo que volver a trabajar Verde que son estas pastillas Coge las muestras del rotor De la centro Jugadora Si, si, pero espérate Los ruidos que estoy oyendo Pueden ser Que ha entrado alguien Técnico break Al menos sé que puedo Pursuir una carrera Como janitor Si necesito ¡Fuckin' hell! ¡Fuckin' hell! ¡Fuckin' hell! ¡Fuckin' hell! ¡Qué guapo! Tengo que ir al laboratorio, que ojo las muestras El soporte Laboratorio Laboratorio, pero donde pongo las muestras? Aquí? Ah, aquí Vale Prepara la pipeta ¿Pero cómo la muevo? Ah, mover Mover en bolo Ah, perdón Y ahora, recoge la primera muestra Acción Vale Ajusta la pipeta para extraer 10 10, ahora 10 Pero de lo mismo, no la he hecho en ningún sitio Para extraer 10 Vale No estoy entendiendo nada Pero bueno Prepara la pipeta No, 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 ya está, ya está, está preparada Está preparada Verás Está preparada 10 10 5 Venga 15 Venga 15 Venga Vale Usa el de este ¿Qué tenemos aquí? Vale Perfecto Va a pasar otra cosa Seguro Tomar autopsia Va a pasar otra cosa El resultado de la cromatografía Vean que podemos eliminar alcohol de poesía de nuestra lista de causas potenciales de muerte Sin embargo Recuerda que el alcohol puede afectar la función del cuerpo El cuerpo Disturba el ritmo del corazón Accelerando su velocidad Y diluta el sangre Lo que puede resultar en un peor severo en el caso de un accidente También recuerda que el alcohol afecta el metabolismo de las drogas en el cerebro Voy a tomar samples de la sangre y el cerebro Para testar la concentración de los barbiturates en el cuerpo Una 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 Venga Para realizar la concentración del hígado El hígado ... ¿es esto no? Vamos a ver el órgano. Vamos a ver, vamos a ver. Como el que pesa carne. Mucho, ¿no? He salido de la búscula y transfiero a la tabla de corte. Y voy cortando ya bien, ¿eh? ¿Vale? 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 Hostia, otra vez a la centrifugadora. Me cago en su padre. Marca daño en el corazón del portapol. Marca los daños. Bueno, sabéis lo que va a pasar, ¿no? La centrifugadora. Ajusta los valores correctos en ambos diarios y empieza a mezclar. Ya me lo sé, ¿no? Son 15. Y 70. 15 y 70. Hemos hecho bien, ¿no? 15 y 70. Lo que no me deja. Lo que no me deja. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a poner 70. Notas. Y alcohol. Ajusta los valores ambos diales. Ya está. Y empieza a mezclar. 70. 15. Hostia, hostia, hostia. Ambos diales y empieza a mezclar. Ya está. A ver. Vamos a... 70. 15, tío. Pero vamos a hacer así. Vamos a poner cero. Estoy haciendo mal. 15. 15. 60. Venga. No estoy entendiendo nada, tú. setenta quince ajusta los valores correctos en ambos diales y empieza a mezclar no estoy mirando alcohol calla, espera un momento, no estoy mirando alcohol blood, carbohidratos gloves no puedo pasar aquí ah, cambiar de página, tíos ¿lo veis aquí? vale barbitúricos esto diez setenta y cinco diez setenta y cinco ahora, un momento, tiramos para atrás diez setenta y cinco diez no, setenta y cinco y diez ahora, cojones vale, vale que podemos pasar de página no había visto me cago en diez vale, y esto obviamente otra vez, ¿no? vamos vale, recoge las muestras vamos 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 al lab creo que las muestras en el soporte 6 6 6 6 vamos vamos pongo que hasta el fondo 12 perfecto perfecto colocar en el cromatógrafo coloca la muestra a ver que da sale rojo nada 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 Significante cantidad de metabolites fenobarbitales de origen hepatico. Parece que tengo que revisar los contenidos del cerebro. Los testes mostró que la sangre coletada tenía suficiente barbituridad para causar un colapso cardíacoal. La pregunta ahora es si fue un accidente o un acto deliberativo. Procedo a examinar el estómago. Antes de extracción, ligado el órgano para evitar que sus contenidos se despeguen. Empiezo a realizar un análisis de tratado del estómago examinando los órganos, pero de que no se... ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué es esto? ¿Esto debe ser la vesícula? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Esto que está por detrás. Lo vamos a dejar aquí, cracks. Lo vamos a dejar aquí. ¿De qué habrá muerto la cantante? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Principal. Hígado. Corazón. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver. ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Se llamaba? ¿Puedo ver aquí? Aquí está. Samantha Baker. Baker. ¿De qué habrá muerto Samantha Baker? Como se puede ver, apreciar aquí tranquilamente. Ahora. No me ha quitado la cámara. ¿De qué habrá muerto Samantha Baker? Samantha Baker. Lo dejamos aquí, cracks. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Si os está gustando esta serie. Si os está dando susto, como a mí. Pero yo soy muy miedoso. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Vale? Podéis suscribiros. Podéis apoyar al canal de esa manera. Con likes. Con comentarios. Espero que lo comentéis mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Autopsy Simulator. Hasta la próxima. Cracks. ¿De qué habrás muerto Samantha? ¿De qué habrás muerto? Próximo capítulo. Sacaremos el estómago.